Ya hemos dicho que se han simplificado los mecanismos para orientar el gasto de manera más eficiente, eliminar duplicidades en los componentes de apoyo y facilitar el acceso de los productores, particularmente a los de menores ingresos. La ejecución de los ocho programas se dividirá en dos modalidades. Modalidad 1. Cuando la Zagarpa opere los programas y componentes con los estados, a partir de convenios firmados con sus gobiernos. A esta modalidad le llamaremos Operación en Co-Ejercicio, porque estos programas integran recursos en un porcentaje de aportación 65% federal y 35% estatal. Aquí encontramos los programas Adquisición de Activos Productivos, Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, Programa de Soporte y Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural, Fomento a la Organización Rural. La modalidad 2 es la ejecución directa de los programas por parte de la Zagarpa o a través de un agente técnico. En este caso se encuentran el Programa de Apoyos Directos al Campo, Procampo, el Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural, el Programa de Atención a Problemas Estructurales, Apoyos Compensatorios y el Programa de Atención a Contingencias Climatológicas. Es en los programas de la modalidad 1 o de coejercicio donde nos vamos a centrar.